Luego me toca mi pala, ¿eh? Llamé ¡Me están llamando! ¿A quién? ¡No me lo pidas! ¡Eso le hay yo pido! ¡Eso le hay yo pido! ¡Es Emilio, es Emilio! ¡No lo cojas! ¡A mí también me llamó Emilio antes! ¡Eso es Emilio! ¡Eso es Emilio! ¡Eso es Emilio! ¡Eso es Emilio! ¡Y se llamó antes! ¡Se queda mucho cuidado! ¡Eso es Emilio! 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 Gracias.